A Elías un ángel guió su camino mientras estuvo muerto y a mí me dio su mano para salir de la oscuridad. En 2021 el mundo ha entrado en un impas, ya no somos libres, permanecemos confinados y Elías sigue dándome lecciones. Mucho se ha hablado de las experiencias de gente que ha regresado de la muerte. Se ha llegado a comprobar la existencia de un mundo que comienza cuando morimos. He visto volar, correr y bailar a ese hombre que aparenta estar en silla de ruedas, ya que él me ha enseñado que hay muchas formas de levantarse de ahí. Vivo después de la muerte, un libro escrito por Elías Arari Askenazi.